Me alegra poderle saludar En esta mañana Me siento muy bien El ambiente de Colombia Hay un ambiente poderoso Ahí en esta iglesia Y somos uno en Cristo He venido con mi familia, mi esposa, mis dos hijos Una hermanita mía que viene de Italia Y va a estar por acá Unos meses yo le digo que se venga para acá A congregarse Y apoyar la obra del Señor A nuestro presidente, el hermano Jenner Fuentes Me alegra mucho poderlo saludar Igualmente su esposa, su hijo, Anthony La esposa A toda su familia, hermano, agradezco Por la oportunidad que me da De estar aquí con mucho temor Lo escuché predicar en Kendal Y yo le di ese mensaje Es el que voy a predicar a la primera dominical Cuando Cuando regrese a Colombia Ya lo tengo acá Si, toca copiar Al pastor asistente También lo escuché hablar en la convención Se siente el poder, la unción de Dios Estábamos en una conferencia ahora Con algunos líderes Y me alegra mucho tener ese acercamiento Somos una sola iglesia Uno habla de segunda congregación De tres Pero la iglesia es una sola Yo quiero que me ayude a orar Porque como le parece que Dios me cambió el mensaje Aunque no es usual Porque este mensaje lo traía yo Y iba a predicar un tema Que lo titulo La grandeza de Dios Lo tengo de memoria Inclusive La grandeza de Dios En su amor En su misericordia La grandeza del nombre La grandeza de su manifestación De Dios en carne Bueno, ahí está La grandeza de su gracia La grandeza del perdón Pero hermano Cuando escuché a nuestro presidente Hablar de ese compromiso económico Hermanos Yo hubiera hecho lo de Jonás Cojo una embarcación Y me vuelo para Tarsis Le voy a decir por qué Porque Hace tres meses Proyecté una obra Ya está funcionando Y sabe cuánto pagamos en ese local Para más de 60 personas 80 dólares Y yo fui a pedir rebajas Hermanos ¿Será que no nos pega? Si Dios sabe que Estamos a 250 mil Es la casa de una hermana Y yo le digo Hermana no nos la puedes dejar Más baratita A ver si Si proyectamos la iglesia Quinta de Montenegro Hermano Un compromiso de 14 mil dólares Mensuales Con eso yo como 20 años Y compro una casa en Colombia Vamos a orar Vamos a orar Para que Dios nos hable De verdad Dios me dijo No vas a predicar ese Porque En cualquier momento El pastor lo predicará Y hermanos Es que Pero estos temas Uno de pastor Casi ni Ni los predica en la iglesia Uno siempre es más reservadito Pero si yo Si vengo con toda Hoy Porque Yo predico Y me voy A ver uno Que quiera Que Dios le hable A ver Invoque el nombre De Jesús Gloria a Dios Dígale Gracias Dios Por permitirnos Escuchar tu palabra En el nombre de Jesús Te lo pido todo Amén Bueno Uno Que ahí siempre Saluda a los mismos Si o no Salude cinco hermanos Que no haya saludado hoy Forme el desorden ahí A ver Cinco Pero que no haya saludado hoy Gloria a Dios Bueno hermanos Se puede sentar Ojalá no se acabe El ayudamiento Yo Yo Pastor colombiano Deseo Que tú Seas Prosperado En todas las cosas Poquitos recibieron La bendición Yo deseo Que tú seas Prosperado En todas las cosas Que tengas salud Así como Dios Prospera Tu alma Ese fue el consejo De quien De Juan El anciano Juan A un siervo Llamado Gallo Yo no lo pronuncio así No Gallo El tema Lo he titulado El secreto De la bendición financiera No estaba en mi mente Pero estaba acá en el bosquejo Dios me permitió Predicar algunos temas En Miami Entre ellos Prediqué Direccionando Mis pensamientos Ese tema Está en el libro Direccionando Mis pensamientos Un tema De acción De gracias Solo los valientes Pueden conquistar Fue otro tema En Elizabeth Prediqué el domingo El arrebatamiento De la iglesia Un hecho Indubitable Y donde el hermano Tony Arias Que tiene un proyecto También de construcción Prediqué El tema Las promesas De Dios Son para los Que creen Diga conmigo Las promesas De Dios Son para los Que Si usted no cree No hay promesas Por eso es que la vida dice Que los incrédulos No Heredan El reino De Dios Bueno a veces Los predicadores Queremos Invitar Y Y llevarse Uno el mejor Sermón Cuando uno lo invita Uno dice Uy Y vaya Al escritorio Y va a sacar El mejor Hoy saqué El mejor El secreto De la bendición Financiera El mejor Para esta oportunidad Alguno dirá Pastor Hablar de dinero Eso no es espiritual Porque hay hermanos Que tienen esa mentalidad Hablar de dinero Eso no es espiritual Además Dios no necesita Plata Pero no pague La renta No pague El teléfono No pague Los servicios Y usted es un mal Creyente Y ya Está dando Mal testimonio En Colombia El que toma Prestado y no paga Tiene mal testimonio Por aquí también Así que es importante El dinero Y cuántos Deseamos Y más En este país Hermano Es que yo Yo estoy asombrado Porque Por aquí Aprende uno Las tablas del 3 Ahí mismo 14 por 3 42 42 millones De renta Por un mes Me pedí 8 empanadas 13 dólares 13 por 3 39 Y yo las compro Con 4 mil pesos Claro Entonces Uno escucha De hermanos Estoy hablando De Colombia Porque yo aquí No conozco a nadie Hermanos Que a esa iglesia Le entra mucho dinero La iglesia No necesita Pero hermano Cuando el niño Crece La ropa Hay que comprarse La más grandecita Y entre Más grande Sea una iglesia Más compromiso Hay que Derribar Hay que comprar Unas sillas Oiga La propuesta De nuestro presidente Está muy buena Que no la traiga Vacía A ver Un aplauso A Jesús Gloria a Dios Bueno entonces Vamos a analizar Unos textos Dice Honra A Jehová Con Tus bienes Y Con las primicias De todos Tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto Porque Uno puede honrar A Dios De muchas formas Con la vida Cristiana Cantando Alabando Leyendo La Biblia Viniendo Al culto Glorificando A Dios Cuando se mete En ayuno Y oración Bueno Hay muchas formas De uno Honrar a Dios Pero aquí Dices Honra A Jehová Con Tus bienes Entonces El problema De nosotros Hermano Es que esto Es mío Yo tengo Mi casa Tengo Mi carro Ahorita Vamos a ampliar Un poquitico A ver Que es lo nuestro Y que es lo de Dios Porque a veces Nos jactamos No es que yo Tengo esto Yo tengo aquello Pero de quien es Y quien está diciendo Que honremos A Dios Con nuestros bienes Lo está diciendo Uno Que tuvo La oportunidad De pedirle A Dios Lo que Él quisiera Si Dios Nos dijera En esta mañana Pídeme Lo que quieras Que yo te dé Usted que le pediría Pues hermano Vamos a ser realistas Si yo tuviera Una deuda Económica Por ahí Y Dios Me da Ese gangazo Por aquí Hay ganga También Uy yo aprendí Que por aquí No se puede pedir Rebaja Fui a comprar algo Y me pidieron Como quince Yo dije ¿Cuánto? Dijo veinte Ya no vale Lo que te pedí Cinco Cinco más Por encima Pero si Dios No dio la oportunidad Pídeme lo que quieras Que yo te dé En esta escuela Dominical Y Dios No estaba jugando Dios No estaba charlando Con Salomón Le dijo Salomón Pídeme Lo que quiera Que yo te dé Porque mire Lo que dice Aquella noche Apareció Dios A Salomón Y le dijo Pídeme Lo que quiera Que yo te dé Había podido Pedir dinero Lo que fuera Fama Gloria Y él dijo Señor Deme sabiduría Porque ¿Cómo podré Entrar y salir Para gobernar Este pueblo Tan grande? Hermano Y Dios Le dio sabiduría Y le dio Fama Y le dio Dinero Ese es el Dios que nosotros Tenemos A ver Cuánto nos alegra Tener ese Dios Tan grande Tan maravilloso Usted conoce Las cuatro llaves De la bendición Financiera Las cuatro llaves De la bendición Financiera Son Las ofrendas Las primicias Los votos Y los diezmos Yo predico un tema Que titulo Ubicando Las cosas En su lugar De pronto El mensaje Hoy no va a ser De Predicadores Lo que tienen Ustedes acá Pastor Y asistente Y cuantos Más Hay por ahí Pero no Vamos a aprender Ahí están Las cuatro llaves De la bendición De la bendición Financiera ¿Cuáles son? Las ofrendas Los votos Las primicias Y los diezmos Y los diezmos Y los diezmos Ubicando Las cosas En su lugar Porque hay hermanos Que son generosos Pero hermanos Cogen los diezmos Y se los lleva Para acá No El diezmo Es el diezmo ¿Ok? El diezmo Es el diezmo Las ofrendas Son las ofrendas Los votos Son los votos Sí Las primicias Son las primicias ¿Cada cuánto Van primicias Por acá? No No van primicias Yo a mí No estoy En una iglesia Donde hay un hermano Que No de verdad Se lo digo Me mantiene Como con pena Millón y medio Por acá Cuánto es 500 dólares Y entonces Él llega así Ve Ya Nada Hermano Y cada rato Es así Pastor Mis primicias Y hoy cuento Millón y medio Un millón Como él Lo hace Esporádicamente Lo hace Porque él tiene Unos cultivos De tomate Entonces yo Ya la última vez Yo le dije Le dije Hermano Jesús Ahora le decimos Chuchito En aprecio Los hermanos Jesús Vi trago Yo le dije Hermano No, no, no Que la última vez Sea un guango Así grande Que ahí no me cabe En la mano Yo le dije Uy hermano No, no, no Porque yo me di cuenta Que estaba Atravesando momentos Difíciles Le vino una granizada Hermano Y le acabó Con todos Cultivos Entonces A veces Dice Bueno Una persona Fiel Y por qué Pasa esto Bueno Hay cosas Que no las Entendemos Pero El día Llegó con Esa bendición Cuando yo le dije No hermano No, no Qué pena Hermano Me dijo Pastor Así me reprende Digo Pastor No me quite La bendición Y me puse frío Dijo Y no me dañe La fe Se lo digo Adelante de Dios No me quite La bendición Y no me dañe La fe Pastor Por favor Yo le dije Si señor Porque Hermano Es la bendición Que nosotros Tenemos Muchos Creen que Cuando hablamos De estas cuatro Llaves No es que eso Vaya en el Antiguo Testamento No hermano Son principios Que nosotros Debemos de Adotar Todos Los días De nuestra Vida Tenemos un Dios de Atributos Cierto Dios Es un Dios de Atributos Y para Mí Hermano Dios Tiene un Atributo Que pronto Muchos No lo Miren Como un Atributo Y es El Atributo De la Generosidad Porque Hablamos Del amor Hablamos De la Misericordia De la Gracia Pero La Generosidad De Dios Hermano A ver Con Y ha Derramado Bendición Hasta Que Sobreabunde En Lo Único En Lo Único Que Dios Nos Autoriza A probarlo Es En La Generosidad Probadme Ahora Nesto Si no Os Abriré Las Ventanas De Los Cielos Y Que Más Dice Y Derramaré Bendición Sobre Vosotros Hasta Que Sobreabunde Para Que Bendijo Dios Abraham Porque Muchos Piensan Solamente En Ellos Esta Bendición Y tan Bueno Cuando Lo Bendice A Uno Cierto Pero Para Que Dios Me Bendice Con Que Propósito Cree Usted Que Dios Nos Bendice Abraham Vea Yo Te Voy A Bendecir Y Voy A Engrandecer Tu Nombre Pero Serás De Bendición Quiere decir Que Dios Me Bendice Para Que Yo También Sea De Bendición Cuando Usted Va A Recibir Algo A Los Amigos Ahora Le Vamos A Regalar El Libro Traje 100 Libros Y Estoy Dispuesto A No Llevarme Ni Un Libro Para Colombia Así Que Esos Libros Van A Quedar Hoy Acá Si Usted Tiene Los 10 Dólares Y Nos Quiere Colaborar Si No Tiene Y Quiere A Nos Cinco Dólares Dos Dólares Uno Si No Tiene Pero Lo Vamos A Dejar Acá Por La Fe Pero Cuando Usted Va A Recibir Como Hace Usted Tira La Mano Así A Ver Cómo Hace Usted Cuando Va A Recibir Algo Que Solas Abre Uno Saca Las Manos Como Las Del Pulpo A Ver Cuántos Brazos Tiene El Pulpo Como Ocho No Para Recibir Hermano Abre La Mano Y Para Usted Puede Recibir La Bendición De Dios Hermano Tiene Que Abrir La Mano Y Muchos No Reciben Porque Viven Con La Mano Así No Mano Es Yo No Tengo Es Yo Muy Pobre Yo Soy Muy Necesitado Abra La Mano Abra La Mano Y Verá Que Dios Lo Ha Bendecido Esto Significa Que La Bendición De Dios Debe Ser Compartida De Gracia Recibisteis De De Gracia Yo Estaba Estudiando El Discurso Despedida De Pablo En Mileto Y Me Llamó La Atención Porque Él Empieza Hablando Todas As Bondades Pero Antes De Terminar El Discurso Dice Y Recordar Las Palabras Del Señor Cuando Dijo Yo Dije Ah O sea Que Pablo Le quedó Grabado Ahí En La Revelación Las Palabras Del Señor Cuando Dijo De Alguien Las Aprendió Pablo Y Recordar Las Palabras Del Señor Cuando Dijo Más Bien Aventurado Es Dar Que Recibir Pero Si Lo Creemos A Ver Cuanto Nos Gusta Más Dar Que Recibir No De Verda Hermano Cuidado Porque Si Hablamos Humanamente Que Es Mejor Estamos Hablando En El Ambiente Humano Es Mejor Que Usted Me De O Que Yo Le De Para Mí Es Mejor Que Usted Me Pero Esto Solo Esto Solo Lo Entienden Los Espirituales Que Es Más Bienaventurado Dar Que Recibir La Gente En El Mundo No Lo Cree Es Más Parece Paradójico Que Dando Es Que Se Recibe Pero Así Es Con Dios Es Que En El Reino De Dios Todo Es Distinto Se Vive Muriendo Se Sube Bajando Se Recibe Dando Gloria a Dios Es más bienaventurado Dar que Recibir A ver un aplauso A Jesús Entonces Pablo dice Ah pero es que el hombre Natural No percibe Las cosas que son del Espíritu De Dios Hermano A usted no le parece Una locura Esto ¿Qué más bienaventurador Que recibir Ah no la cree Casi nadie No la creemos Nosotros Pero así lo dice La Biblia Y si la Biblia Lo dice Yo lo creo ¿Cómo dice la Biblia Hablando de Jonás Que un gran pez Se comía Jonás Y entonces un pastor Me decía Pero si la Biblia Dijera Que Jonás Se comió un gran pez Un pez Un gran pez Comía Jonás Pero si dije La Biblia dijera Que Jonás Se comió un gran pez También hay que creerlo Porque la Biblia Es la palabra de Dios Yo quiero que usted Conozca un poco Acerca de la ley De la siembra El que siembra Escasamente También segará Escasamente Y el que siembra Diga conmigo El que siembra Generosamente ¿Qué pasa con él? Generosamente También segará Entonces hermano Yo me atrevo a decir Que nada Es nuestro Nada es nuestro Somos administradores Porque la Biblia A mí me dice De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Y también dice Mío es el oro Y mía es la plata Dice Jehová De los ejércitos Entonces Sembrando Es que se recogen A ver ¿Cuántos saben Aquí de campo? Sembrar el granito De fríjol De maíz De arroz ¿Usted sabe Cómo se siembra El fríjol O el maíz? No se puede Sembrar Sino dos granitos Para darlo Siembran A veces juntos Que crezcan de una vez El maíz Y el fríjol Entonces Tres granitos De fríjol Dos De maíz Hermano Y eso crece Y eso se llena De espiga Y usted con dos granitos Puede recoger Más de Más de doscientos Solamente con dos Y de maíz Imagínese Cuántos maíces Trae una mazorca Y sembró dos Hablando de una mazorca ¿Cuántas mazorcas Produce una mata De maíz? Con tres granitos Hermano Esa es la ley De la siembra Y hay que traer La colación Dice El labrador Para participar De los brutos Debe trabajar Primero No pretenda Recibir Si usted no ha sembrado Porque hermano Si somos buenos Para pedirle a Dios Escucha un hermano Arrodillado Señor ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no me gano La lotería? Pero usted que está orando Señor Que vea Que los inconversos Ganan la lotería Y el chance Y yo no gano nada No se ponga A hacer chance Ni lotería Hermano La bendición De Dios Proviene del cielo A su nombre Sea la gloria Entonces dice No os engañéis Dios No puede ser burlado Nosotros Podemos tratar De burlar Al pastor A los diáconos Pero a Dios No Y usted puede mostrar Que es fiel En sus diérmos En su ofrenda Hermano Pero Dios conoce Nos conoce Por dentro Y nos conoce Por fuera Así que no tratemos De impresionar a Dios Ni tratemos De engañar a Dios No os engañéis Todo lo que el hombre Sembrare Eso también se garante Hermano Y el cuidado Que hay que tener Con el amor Al dinero Porque es avaricia No que no lo necesitemos No que no le podamos Pedir a Dios Que nos bendiga Pero dice La raíz De todos los males Repítalo La raíz De todos los males Es el amor El amor Al dinero ¿Usted sabe por qué Perdió El joven rico? Guarda los mandamientos Le dice el Señor ¿Cuáles son? No matarás No alterarás No juricarás No codiciarás Bueno Y todo se lo dijo Señor Todo eso Lo he guardado Desde mi juventud Era mentiras La verdad Señor Todo eso Lo he guardado Pero mire Señor ¿Y qué más me falta? Ah Te falta una cosa Anda Vende lo que tienes Y hablo a los pobres Porque hermanos Es que cuando nos tocan El bolsillo Ahí se acaba El ayudamiento Que nos pongan A cantar la canción Me voy con él Me voy con él Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo ¿Aquí lo cantan? Claro que no la van a parar Como alguien por aquí Estaba dando un culto En Colombia Y se sentó En un bulto de café Y empezaron a cantar Ese coro Y el hombre empezó A cantar Me voy con él Me voy con él Y al otro día No estaba el bulto de café Y él lo llevó Me voy con él Me voy con él Y se lo llevó A su nombre Sea la gloria La actitud Que debemos Tener al dar Hermano Dios nos salva Y nos da Corazones Y nos da Corazones generosos Alguno dice No, él predica El diermo Todas esas cosas Porque él es pastor No, yo estuve Muchos años en la iglesia Me sentaba En la primera Segunda O tercera banca Ahí estaba Pero cuando yo me arrodillaba Y no había depositado Mis diérmos Hermano Yo era como inquieto Como que me picaban Las hormigas Pero cuando ya Depositaba el diermo Yo descansaba Usted si descansa Uno como que queda tranquilo Porque le cumplió Al Señor A su nombre Sea la gloria Es que no es Cumplirle al pastor Conocí un hermano Que cuando Cuando le ponía bravo Con el pastor Día no Yo a ese señor No le doy diermo Hasta que no lo lleven Yo no le doy Señor no Conmigo De mí no Le levanta un tinto Hermano Y se lo digo En el nombre del Señor En Colombia También hay hermanos Que usted no Les toma un tinto Administró un hermano Que se iba con la Biblia Por los hogares Diciendo El diermo Eso es en el Antiguo Testamento Hermanito Eso no debe engañar Pero usted se da cuenta Usted se diera cuenta Cómo está De perdido ahora Perdido Con el pelo Por acá en la espalda Imagínese Yo casi lo postulo Al ministerio Porque era un hombre Ganador de almas La mayoría De la gente Que yo En la primera iglesia Él día Y los traía Pero ese mismo Que los ayudó a traer Los hizo ir Porque empezó a hablar Que el diermo No era necesario Empezó Hermano Y se desubicó De la vida espiritual Mire la actitud Que debemos tener Nosotros al dar Dios ama Al dador Alegre A ver una sonrisita A ver una sonrisa Paisada ¿Sabe cómo llamaba Un hermano? Cuando ya estaban Todos Que había terminado La alabanza Se venía Para que lo vieran Pastor vea Voy a dar estos diezmos Para que no te mueras De hambre Que no te mueras De hambre Hermano ¿Usted cree que el pastor Se va a morir de hambre Porque usted no da un diezmo? Administré una iglesia Donde todos los lunes Bajaba un señor En un caballo Me decía Pastor ¿Me puede abrir la iglesia? Yo la primera vez Me dio miedo Un hermano Me dijo No, no Él es un señor Inconverso Que tiene una finca Por allá Como a tres horas Y él todos los lunes Viene y toca a la iglesia Y entonces El pie que le dejen Abrir la iglesia Y entra Y deposita los diezmos Y ora y se va Inconverso El presidente ¿Por qué era que El diablo aborrece Tanto el diezmo? Mano Si el diezmo No fuera de Dios El diablo no lo aborrecería Pero lo aborrece tanto Es porque El diezmo es de Dios Esto no se lo inventó El presidente de la iglesia Hermano Es el plan financiero De Dios Para que las almas También vengan Al conocimiento De la verdad O si no ¿Cómo vamos a seguir predicando? Ah no Si para todos Se necesita dinero Dios ha maldado La alegre Que no da con tristeza Ni por necesidad Ni con regaño En su corazón Sino que lo hace Con amor Porque el amor Es la señal Más grande De Dios Hacia nosotros Hermano Simplemente es como Tratar de recompensar Un poquitico ¿Será que yo me salvo Con un diezmo? Hermano No hay diezmo En el mundo Que alcance Para una salvación Ah yo diezmo Para ser salvo Yo le enseño A los hermanos No diezme Para ser salvo Usted diezma Ofrenda Aporta Para la obra de Dios Porque usted Ya es salvo Dios lo salvó Y claro Se adquiere Unos compromisos Y por eso Yo hago diezmar Para ser Y el adiós En todo A su nombre Sea la gloria Un hermano Me dijo una vez Hermano Jaiber Yo puedo diezmar De lo que me sobra Yo le dije Hermano ¿A usted le sobra? Y yo no Yo puedo diezmar De lo que me sobra Y mi hermano Si a usted le sobra Y yo no No me sobra A ver ¿A quién le sobra Para dar un diezmo? No es que a nadie Le sobra Pero el diezmo Se aparta El diezmo Lo coge uno Y lo aparta Miren La Biblia Estimula La generosidad Y condena La avaricia Dice Hay quienes Hay quienes Reparten Y les es Hermano Es que Es increíble Hay quienes Reparten Reparten Y les Es añadido Más Pero hay quienes Retienen Más De lo que es justo ¿Y qué es lo justo? El diezmo La ofrenda Lo que está establecido En la Biblia Dice Dice Hay quienes Reparten Y les Es añadido Más Pero hay quienes Retienen Más De lo que es justo Y vienen A pobreza El alma Generosa A ver Si lo pueden Proyectar Porque Proverbios Once Veinticuatro Al veinticinco Dice El alma Generosa Será Prosperada Un joven Una vez Me contaba Lo digo Que me lo contó El mismo Dijo Pastor Hermano Dios me dio Una lección Me dio Una lección Dijo Traía Mis diérmos Aquí Aquí Los traía Cuando los Fui a depositar El diablo Me dijo No los dé Que el pastor No necesita Yo no había Necesitado Estaba empezando Yo el ministerio Hermano Como dicen En Colombia Con los labios Como una polvera Seco No, no No los dé Hermano Y no los dio Y se fue Para la casa Y cuando llegó A la casa Que metió La mano Al bolsillo Y sacó Vean Más pelado Que yo Lado que saqué Donde no tengo No Cuando llegó A la casa Hermanos El diezmo No estaba Por ningún lado Porque si usted No se lo da A Dios Se lo tiene que dar Al diablo Y el diablo No le pide El diez El diablo Le pide Todo Hasta que no Lo manda Con los bolsillos Vacíos Lo despacha Para la casa Hay aquí Alguno Que era Borrachito Que tomaba La media Aguardiente De ron Empeñaba La cédula Venga Y dejo La cédula Que aquí Ocho días La saco Se ríen Ajá Y el diablo Nos pedía Todo 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 No Con Dios Es el diez Nomás Tuve un hermano Una de mis Dijo pastor Es que el diez Es mucho Le hagamos Una cosa Cambiemos Si usted cree Que el diez Es mucho Cambiemos Deje el diez Para usted Me trae el noventa Está buena Está buena A ver Una alabanza A Jesús ¿Qué es más? El diez O el noventa ¿Ah? Yo le voy a hacer Una operación Matemática Si Dios Me quiere regalar A mí O le quiere regalar Al pastor O darle una bendición De cien dólares Al pastor ¿Sabe cuánto Tiene que darle A usted Primero? Si él va a recibir Cien De usted Dios primero Te da mil Y de esos mil Trae diez Te quedan novecientos ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Por favor La bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade Tristeza Demos gloria a Dios Vea Jesús le refirió Una parábola A uno Que estaba Lleno de avaricia Porque Él decía No tengo Donde guardar Mi fruto Uy ¿Qué voy a hacer Con esta abundancia? Voy a derribar Mis graneros Y los voy a hacer Mayores Y le voy a decir A mi alma Alma mía Come, bebe Y regocíjate Pero Cuando estaba Maquinando De esa manera Hermano Porque es que El día de mañana Pertenece a Dios Gózatela hoy Hoy es el día Que usted se la goza Mañana no sabemos Cuando él estaba Diciendo eso Esa noche Escuchó una voz Que le dijo Necio Esta noche Vienen A pedirte Tu alma Y lo que Has provisto ¿Para quién será? A ver ¿Para qué queremos Almacenar? ¿Para el anticristo? ¿De verdad? ¿Para quién Almacena uno acá? Todo esto Le va a quedar Al anticristo Pero que a usted Le quede El orgullo Y la satisfacción De que no fue Mezquino En el momento De aportar Para la obra De Dios A su nombre Sea la gloria Vean Yo creo que aquí No hay ningún Hermano Más pobre Que los hermanos De Corinto Porque mire lo que Dice Pablo Que en gran prueba De tribulación Y la abundancia De su gozo Y su profunda Pobreza Hermano Nadie en esta mañana Puede decir Pastor Estoy en profunda Pobreza El solo hecho De estar En este país Hermano En Colombia Pagan hasta 30 millones De pesos Para ver si alguien Los ayuda a traer Este país Y se lo roban Porque usted sabe Que eso no es así Hermano La gente Quiere venir A este país Yo quise venir A este país Hace 25 años Me vi por El Salvador Me devolvieron Del Salvador A los 20 y pico De años Me presento Me dan la visa Ya no me quiero quedar ¿Ah? Pero usted Que está aquí Hermano El solo hecho Estar en este país Estar apoyando Esta iglesia Hermano Uno estaría Aquí pudiéramos Quedarnos Todo el día Yo no tengo afán ¿Para cuánto es una bendición Pertenecer a la IPUL? Hay unos que no dicen nada A ver cuántos Se sienten orgullosos Pertenecer a la IPUL Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana ¡Gloria a Dios! Yo estoy que hablo en lengua Ya Que pasa es que Como estamos en economía Toca Pero hermano Yo prediqué un tema Parecido a este Y terminó la iglesia Hablando en lengua Hermano De verdad Hace muchos años No sé Dios me usó Gracias Y los hermanos Recibieron la palabra Con gozo Jesús elogió La ofrenda De la viuda ¿Por qué la elogió? ¿Dio más que los ricos? En el sentido literal Ella dio dos blanquitas Dos monedas Y los ricos Echan allá Porque a veces No se trata De que uno Solo en la iglesia Se cargue la responsabilidad A ver ¿Qué es más fácil? Si un hermano Compromete con mil dólares O diez de cien Puede ser Puede ser una forma De que todos aportemos Y man En esta iglesia Todos aportaran De cien dólares O no sé cuántos Eran los votos por acá Porque hermano Yo estoy es asustado Y me voy con carga Por esta iglesia Y le voy a orar No hermano Yo renuncio Y me voy para Colombia No mi pastor De verdad Catorce mil dólares Sin contar con los servicios Por favor Porque tenemos un Dios Un megateos Tenemos un Dios grande Diga Nuestro Dios Es grande Pero ellos echaron De lo que les sobraba Pero la mujer Echó Todo Lo que tenía Hermano Yo pensé Que no iba a poder Venir a la dominical Nos pegamos Una perdida noche En Manhattan Estábamos los cinco Perdidos No sabemos Cómo regresarnos Nos tenemos El ticket Del tren Le preguntamos A un policía Y vaya allá Y venga Hermanos Estamos Y saber qué hacer Y yo les decía Yo los veía como Pues yo estaba muy preocupado Porque ya cuando empieza A nochecer Todo el mundo Empieza a irse Los carros Y nosotros ¿Qué hacemos? Por ahí no hay una película Que dice colombiano Perdido en Queens Y hoy ya seremos Cinco más perdidos En Nueva York Gloria a Dios Y Dios nos puso Un hombre Y una mujer Y una mujer Hermano Que nos solucionó El problema Cuando fuimos a buscarla Para darle unos dólares Se había desaparecido Y dije Pero ¿De dónde apareció Esta mujer? Se devolvió Se fue por allá Y anduvo con nosotros Y cuando le fui a dar La remuneración Se había desaparecido Y dije Dios nos la puso Ahí Vamos a hacer Un paralelismo Entre dos textos De la Biblia A ver ¿Cuándo les gusta más? Y ese no lo sabemos De memoria Pedir y se os dará Pedir y se os dará Porque todo aquel Que pide Recibe El que busca Y al que llama Se le abrirá Es el que nos gusta Oh bienvenido Pero me encontré Otro que dice De verdad Dad Dad y se os dará Y dice Lo que no dice En el primero Dad y se os dará Medida buena Apretada Remesida Rebozando Arán en vuestro regazo Porque con la misma Medida Con que medís Con esa misma Seréis medido Oh hermanos Yo creo por la fe Que Dios Tiene los ojos Puestos En esta iglesia Y no nos va a hacer Que armar Con el compromiso Que hoy Están adquiriendo Porque Dios Porque Dios Va a abrir Las ventanas De los cielos Y va a derramar Bendiciones Gloria a Dios Gloria a Dios Arrendo No había Para nada Mano por la fe A mí los directores No me dijeron Venga Estamos a pagar El arrendo Vamos a dar Esto mensual Y me posicionaron Y me dijeron Y aquí estoy Y estaban Cinco iglesias Entonces uno a veces Se va volviendo Orgullosito Como que se le va olvidando De donde es que viene La bendición de Dios Uno a veces Le atribuye la bendición Ah no es que yo soy Muy inteligente Para el negocio Yo soy un as Un as Un as Un as Un as para ¿Qué tienes? A ver Cierra sus ojos Por favor Dios sabe Que tiene usted Por allá A ver No haga llorar Tanto de billeticos Suéltelo Por favor Las hermanitas Escoben el billete Y lo envuelven En el pañuelo ¿Sabe como dijimos En Colombia? Suelte a Bolívar No lo haga llorar Porque tiene el billete De Bolívar No lo haga llorar Que es el buen Libertador De cinco naciones Las hermanitas Ahí con el billete Ahí envuelto En el pañuelo Suéltelo Porque mire Lo que dice ¿Qué tienes? Que no hayas Recibido Y si lo has recibido ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido Hermano Todo proviene de Dios Ese no es el Jehová Yirel El nombre compuesto De Dios en hebreo Jehová Yirel Dios proveerá Es Dios El que provee Para nuestras necesidades Aún no lo hemos pedido Y Él ya sabe De qué cosas Tenemos necesidad No está la palabra En nuestra boca Y Él la sabe Toda A Jehová Es mi pastor Y nada me faltará Dijo De la economía Pero usted se va A comprometer Con Dios Al ser fiel ¿De cuánto diezma usted? Yo así no predico En mi iglesia Yo me voy No soy de por aquí Ni me parezco a nadie ¿De cuánto diezma usted De verdad? Porque un hermano Oye, hermano Decía Hermano Yo primero saco para esto Saco para esto Saco para esto Entonces ¿Qué es lo que va? A llevar No, primero aparte Aparte Lo de Dios Hermano Lo de Dios No se puede tocar Los que han tocado Lo de Dios Y han muerto ¿Quién recuerda Alguien que haya tocado Lo de Dios Y se murió? Adán El árbol Que no se podía tocar Pero el día Que él comieres El día que usted Lo toque Se va a morir Se murió En el sentido espiritual Usa cuando Extendió la mano Allá al arca Eso no se podía tocar Hay hermanos Que se me catean El diezmo ¿Quieres me catear Por acá? ¿No? Comer dulces La galleta Hermano Empanaje No, no, no Primero lo de Dios Y ahora sí A su nombre La gente dice Oye Que injusto Tener que diezmar Y un hermano Me frenteaba Y me decía Hermano Usted no tiene Ni con qué comprar Un nato o panela Ni pagar a rando Y tiene que ir A hallar el diezmo Sí hermano Porque así Le hace pensar El diablo Al que es mezquino ¿Y sabe por qué Dios bendijo A la viuda De Zarecta? Pero entonces Me puse a analizar Bien el capítulo Y yo no pudiera decir Oiga Que Dios Tan injusto Porque no lo mandó Que lo hospedara Un hermano Que tiene dinero Tenía que mandárselo A una pobre viuda Ahí me hospedó Un hermano Ahora Rando Usted lo desconoce Hermano Wilson Wilson A una costa Dios lo ha bendecido Hermano Una casa Una mansión Ay yo me sentí Ahí como un rey Porque no han atendido En este país Hermano Voy completando Veintiocho días Y no me he gastado Dos mil dólares Hermano Porque ha sido Más lo que Dios Nos ha dado Que lo que yo he gastado En mi bolsillo Si yo vengo Hermano Y no me hospedan Los hermanos Y hermano Yo necesito Treinta millones De pesos Para venir por acá Hermano Entonces yo digo Bueno me hospedó Un hermano Dios lo ha bendecido Pero Dios Manda alías Para donde la viuda Oiga que Dios Tan injusto Cierto Para donde la viuda Y de sobremesa Llega alías Y dice a ver Que es lo que tiene Para comer No aquí no tengo Una harina Y un aceitico Hace unas torticas Me las como Con mi hijo Y me echo A morir Oiga tan descarado Ese pastor Y sabe que le digo Olías Ah tiene un poquitico De aceite Y harina Vágan las torticas Pero me da Mi primero Que le dé el pan De mi esposa Y de mis hijos Y de mi hijo Si me voy a echar A morir No prepare Y me da Mi primero 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 el varón De Dios Usted se hubiera Se imagina Que le hubiera Pasado a esa viuda Si no le da Primero al varón De Dios Se muere Ese día Se come esa torta Y se echa a morir Pero hermano Era que Dios Le quería bendecir A esa viuda Y el día le dijo Usted me da Mi primero Y Dios Ha dicho Que ese aceite No se va a acabar Que la harina No se va a acabar Si la acogió Si la acogió Si la acogió Gloria a Dios Primero los de Dios La iglesia Toda buena La vida Y todo don Perfecto Desciende Del padre De las luces De arriba Del Dios Del cielo Tu bendición Depende del Dios Del cielo Hermano Usted ha hallado Gracia Allá en la empresa En la fábrica Con el jefe Hermano No es por tu habilidad Sino porque Ha hallado Gracia Adelante de Dios Yo no sé Si usted comparte Lo que voy a decir Todo lo que usted es Todo lo que usted tiene Todo lo que somos El vestido El alimento La salud La vida El hogar Las fosas Los hijos Todo Por aquí lo cantan Todo Se lo debo A mí me gusta Que canten Esa canción Porque yo lloro Con esa canción Aquí lo cantan No lo cantan ¿Quién lo sabe? Eje coro Todo Se lo debo A él Todo se lo debo De verdad hermano Cantemos ese pedacito Todo Se lo debo A él Todo se lo debo A ver A ver Él merece Un aplauso Usted sabe Cómo conoció Jacob El secreto De la bendición Financiera ¿Sabe cómo lo conoció? ¿Qué tenía Jacob Cuando hizo ese voto De fielidad Porque mire lo que Jacob dice E hizo voto Jacob A Jehová Diciendo Si Dios Suere conmigo En el viaje En que voy Y me diera Pan para comer Y me diera Vestido Para vestir Y volviera En paz A la casa De mi padre Jehová Será mi Dios Y de Todo Lo que me Dieres ¿De cuánto? De algunas cosas De todo Lo que me Dieres El diezmo Apartaré Para ti Cuando un hermano Llega con dinero A la iglesia Los hermanos dicen Uy esos diezmos De ese hermano Tienen que ser muy buenos Y eso multiplica A uno en Colombia Le multiplican Tiene doscientos creyentes Mínimo que De diez mil cada uno A esos son dos millones De pesos Así de facilito Y es que todos Diezman Deberían De diezmar Deberíamos De diezmar Todo Tiene seis ¿Sabe cuánto Nos sacan A los pastores En Colombia? Los diáconos Ellos me liquean Primero El diezmo Después me liquean El quince Que lo dojo Para el fondo local Después me sacan El siete Para una corporación Que llama Corventonía Después me sacan El cinco Para nivelación Para que los pastores Reciban el mínimo Y el tres por ciento Para una cooperativa Donde estoy Con la seguridad social Me sacan El treinta y nueve por ciento Me descuentan A mí semanalmente Quiere decir Que de un millón De pesos Los diáconos Liquían Trescientos Noventa mil Que eso no me los Entregan Y yo conté Y seguro Que en cualquier asamblea Van a proponer Que sea más Hermano Es que el diezmo Es de Dios El verá cuánto Me da a mí Aquí hay una administración Ellos deciden Cuánto le dan A cada pastor No sé cómo era El sistema financiero Pero hermano Esto es una bendición Muy grande A veces le da más pena A los diáconos Que a mí Porque uno ve Cuando la gente Se alegra Con uno Cuando entra Una bendición Así los hermanos Nos alegramos Entró buena bendición Nos alegra mucho Pastor Pero cuando yo Lo veo como aburrido Digo Uy la cosa estuvo grave Cuando lo veo Así como aburrido Digo La cosa estuvo grave Porque ellos Entristecen Dicen Pastor Entró poco Entró lo que debía Entrar Porque usted Tiene que acostumbrarse Mano A la bendición De Dios Como lo que le hizo A las parejas Cuando se van a casar En la buena En salud En enfermedad En abundancia En escasez En lo que la vida da En lo que la vida quita Sea el nombre De Jehová bendito Desde ahora Desde ahora y para siempre En la escasez Glorificado sea Dios En la abundancia Glorificado sea Dios Porque hay hermanos Que son fieles Solamente cuando Dios Los bendice Y cuando viene un momento De escasez Todos bravos Ponen bravos Entonces quiero retomar Lo de Jacob Ahora ¿A quién le preguntamos Por la economía Financiera O el estado Financiero De Jacob Para que hiciera Semejante compromiso De diezmar De todo lo que Dios Le diera ¿Sabe qué tenía? Huía De su hermano Esa Y lo único Que tenía Esa noche Para dormir Era una cabecera Una piedra A ver ¿Quién tiene aquí Una cabecera de piedra? Uy me gustaría Ir a tu casa A ver ¿Qué cama tienes? ¿Y qué cabecera? ¿Sabe cuál fue La cabecera de Jacob? Una piedra Y si le preguntamos A Jacob Oye A la piedra Oye ¿Usted qué sabe De Jacob? Cuéntenos ¿Por qué Jacob Es tan rico? Porque Jacob se hizo Un hombre riquísimo Fue uno de los hombres De los patriarcas Más ricos De la región Pero ¿Cómo se hizo riquísimo? Y cuando hizo Ese voto De dar diezmos Hermano Lo único que tenía Era una piedra De cabecera Y la piedra Y diría Yo le serví de cabecera A ese pobre tón No tenía Ni cabecera Ni cobija Ni cama Y mire Ahora está La bendición De Dios Para los que Creen Que diezmar Empobrece Ojalá Y aquí No salga Ninguno Pensando Que diezmar Empobrece Diezmar Enriquece Diezmar Es una bendición De Dios Ah pero es que Yo le hice una pregunta Y me fui Y usted no me dijo nada ¿De cuánto diezma? Si diezma De todo lo que Dios Te da ¿Y dónde diezma? Usted no come aquí Y se va a diezmar Al frente Yo me fui a esperar Una vez donde Una familia En una asamblea Y entonces yo veía Que la hermana Habíamos varios pastores Y la hermana Como con ganas De decirnos algo No, no, no Qué pena hermano Uno no es el pastor acá Cuando ya nos fuimos a ir La hermana explotó Y yo pastor Pastores yo quiero Que ustedes me escuchen ¿Qué pasó hermana? Es que no Todo el mundo Porque no habla con el pastor Y yo no mano Es que yo al pastor No le puedo decir Entonces yo leí A los compañeros Ay hermano Esto está grave ¿La escuchamos O no la escuchamos? Y entonces los pastores No pues si es tan grave Y ella dice que No hay policía al pastor Pues escuchémosla Digo hermana Lo que pasa es que Yo encabezo un grupo En la iglesia Y en el listado Que yo tengo Tengo los hermanos Más aginerados De la iglesia Y los hermanos Me pasan el diezmo A mí Y yo les llevo Los diezmos Al pastor Más necesitado Yo le dije Hermana Usted está metida En un problema Y es porque El Dios De ese pastor Que usted cree Que está tan necesitado Van a sostener Usted Que Dios No es capaz De sostener Y el que bendice Aquí Bendice allá Y usted debe De diez madres Donde se alimenta Y no puede menos Cautar la fe De otro Recibirle los diezmos Y llevar Hermana Usted no puede Usted está en pecado Y esa hermana Cayó de rodillas Empezó a llorar Y nosotros Dimos Tiene que hablar Con el pastor Nosotros no lo vamos a hacer Pero usted se compromete A hablar con el pastor Hermano Diezme Donde usted se alimenta Yo veo que aquí Hay una necesidad Muy grande Usted Dios Los ha bendecido Pero hermanos Usted ya la ofrenda Es para otro lado Y los diezmos No es que No se necesita No aquí si se necesita Yo a alguien Le digo a los diáconos Hermano Cuando adquirimos Deudas En el momento De pagar La cuota A quien le cobra Al diácono No el diácono Dice no No entró pastor No hay ofrenda Pero y el pastor Yo no puedo Ay hermano Aquí no El pastor Tiene que ir a responder Al banco Así que el problema Lo tiene el pastor No yo puedo Le digo Ya hace rato Me hubiera ido A enfrentar Una deuda de esas O un compromiso De esos Pero bueno Aquí tienen la fe Y Dios los va a bendecir A su nombre Sea la gloria Demo gloria a Dios Bueno era que Me estaba alargando mucho Es que faltan No verdad Unos punticos Pero bien importante Para los que creen Que el diezmo Fue solamente En la ley Y se escudan En eso Y ustedes meten Internet hermanos O le tiran Odiadores del evangelio Pero hermano Abraham diezmo 500 años Antes de la ley Y lo hizo En un acto De fe Abraham diezmo Muchos años Antes de la ley Jacob lo hizo Después se convirtió En una ley Para los judíos Pero hermano Ah no es que En la gracia Y sabe como Frentejan Muésteme siquiera Un versículo En el nuevo testamento Que habla El diezmo Usted deja comer Cuento Oiga lo que dijo Jesús Oiga lo que dijo Jesús hablando Del diezmo En el nuevo testamento Mas hay de vosotros Fariseos Que diezmai Lamenta Hablando del diezmo Diezmai Lamenta Y la ruda Y toda Artaliza Y pasáis Por alto La justicia Y el amor De Dios Luego dice Esto era Necesario Hacer Miren que no le Está recriminando El diezmo Está diciendo Esto era necesario Hacer Sin dejar de hacer Los otros La justicia La misericordia Quiere decir que Jesús en ese aspecto Elogió A los escribas Y a los fariseos Porque eran hombres Diezmadores Eran judíos Y Jesús los elogió No les reprochó Y al que Y al que oraba Decía Que ayunaba Dos veces a la semana Y que daba diezmo De todo Hermano Acá Dios le está Recliminando Porque dijo Que daba diezmo De todo No era porque Estaba hablando Consigo mismo Para agradarse A sí mismo Pero mire Que dijo también Doy diezmo De todo lo que da Por acá también En hebreos Aquí ciertamente Reciben los diezmos Porque la gente dice Bueno si los llevo Donde Dios Entonces donde los lleva ¿Dónde está Dios Para entregárselo? Hasta el albolí Aquí dice Ciertamente Los diezmos Los reciben Aquí ¿Quién? Hombre mortal El pastor Es un hombre mortal Pero luego dice Pero allí Uno O sea Usted deposita El diezmo Acá Y usted dice El diezmo Para el pastor Pero no Allá en el albolí Dice Pero allí En el albolí Lo recibe uno Del cual Se da testimonio De que vive Hermano Es que usted No está diezmando Para el pastor Usted va Lleva el diezmo Al albolí Ahí lo recibe Dios En un acto de fe Y luego Dios Se lo da a los ministros Como un plan financiero Para poder predicar Eso es así La ley De la restitución ¿En qué consistía La ley De la restitución? Había casos Donde había que Volver siete veces Más O cuatro veces Más Entonces cuando Dios salvó A saqueo ¿Sabe qué Dijo saqueo? Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si alguno He defraudado Si alguno He robado Claro que Él sabía Que había robado Porque era un ladrón Cobrador de impuestos Y cobraba más del pueblo Lo que había cobrado Dijo pero si alguno He defraudado Se lo voy a devolver Cuatro veces La pregunta es Jesús le dijo A saqueo Que diera la mitad De los bienes A los pobres Y que a los que había robado Se los devolviera Cuatro veces Hermano Cuando Jesús Oyó hablar A saqueo así Dijo Este entendió El evangelio Hoy ha venido La salvación A esta casa Hermano Cuando un hermano Empieza a ofrendar Y a diezmar Para la obra de Dios Se puede decir Ese entendió El evangelio Ese si entendió El evangelio Y ama la obra De Dios A su nombre Sea la gloria El que reparte Con liberalidad Hermano La generosidad Es un don El que reparte Con liberalidad Así También Si no tiene obras La obra La fe es muerta Pero algún día Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame Tu fe sin obras Y yo te mostraré Mi fe Por las obras Que hermanos Que dicen No estamos en la gracia Porque no hay que diezmar Hermano Y verdad que no somos Salvos por obras Pero fuimos salvos Para hacer buenas obras Y para apoyar El plan financiero De Dios A ver Para cuantos diezmar Es una bendición Para cuantos diezmar Es bueno Es bueno El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Hermano Es que no solamente Dice a pecar Es malo El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace También le es pecado No nos cansemos Pues de hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos Y no desmayamos Dale pues Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y es necesario Que el que se acerca A Dios Como dice la Biblia Crea que le hay Y que Dios Es galardonador De los que le buscan Este pie por favor A ver Yo quiero ver En este altar A un hermano A una hermana No se va a arrodillar Aquí de pie Un hermano Que Dios Lo haya bendecido Económicamente Si Dios No te ha bendecido Económicamente Quédate allá Para que las tenga Con el Señor A ver Uno Que Dios Lo haya bendecido Económicamente Ah Al que no haya bendecido No va a venir Pero verdad Dios No te ha dado Nada A ver Cuánto respiramos A ver Imagina cuánto hay En las clínicas En este momento Que no pueden respirar Si no con un cilindro De oxígeno Pero ahí respiramos A ver Estamos aliviados Tenemos salud Dios nos ha bendecido Nuestro hogar Nuestra familia A ver Cuánto nos vamos A comprometer Con el Señor Vamos a sacar Esta iglesia adelante En el nombre de Jesús Vamos a apoyar La economía El plan financiero De Dios Para que no vayan A quedar mal Porque hermanos Es un compromiso serio Y necesitamos Albergar a otros Que van a venir también Y que necesitan Ser salvos Hermanos Somos el bolsillo De Dios Aquí en la tierra Levante sus manos Oremos Dígale Señor Le doy gracias Por permitirme estar En esta iglesia Por permitirme estar En este país Por mi hogar Por mi esposa Por mis hijos Por mi familia Por todo lo que hemos recibido A ver Démosle gracias A ver una canción hermano Por mi hogar Por mi hogar Por mi hogar Por mi hogar ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré ¿Por quién eres tú? Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo vayaré Eres quien provee Yo vayaré si tú peleas por mí Yo vayalo Mi príncipe de paz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo vayaré Eres quien provee Yo vayaré Yo vayaré Tu peleas por mí Yo vayaré Yo vayaré Yo vayaré